Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar ¿Lo cree usted? Amén, amén Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar ¿Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar? Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar la gloria, te damos la alabanza, bendice cada hermano, cada hermana que está alrededor del mundo oyéndonos o sintonizándonos, si nuestros hermanos en la isla de Pascua están conectados, si nuestros hermanos de Lanco, nuestros hermanos quizás de Valdivia o quizás también Angol, no lo sabemos, Victoria, Padre bendícele grandemente Padre, a nuestra hermana en Copiapós y nuestra hermana Ávila, nuestra hermana Recia Ávila, seas tú bendiciéndola Padre, a nuestro hermano ahí en El Salvador Padre, con su familia, eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios en el cual estamos todos reunidos, lloramos por nuestro hermano Jorge Muñoz y su esposa, ahí en ese lugar de la Serena, Señor te rogamos tu gracia y tu misericordia, que seas tú bendiciéndolos, seas tú cuidándolos Padre, y nosotros estamos muy agradecidos porque hasta este día tú nos has cuidado, te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios le bendiga a todos mi hermano. Creo que tenemos una presentación del hijito o de la hija de nuestro hermano Bravo y nuestra hermana, y nuestra hermana, y nuestra hermana, se me olvidó el nombre. Amén. Carla, ahí está, ahora me acordé. Amén. Vamos a abrir entonces la Biblia en Marcos, capítulo 10. Y estamos contentos de que Dios le ha dado una niña, y ahora Dios le guarde para que la ayuden a criarla. Amén. Dice la Escritura, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos arrepentían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándonos los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces vamos a presentar a nuestra hermana Catalina Elizabeth Bravo Morales, creo que es. Amén. Amén. ¿Sí me la dan? Ahí sí, güey. Padre, te damos las gracias. Estamos muy, muy agradecidos de ver a mi hermano Gabriel y ver a nuestra hermana Carla, que tú le has dado un fruto de su amor, Padre, y le has dado a esta hija para criarla, enseñarla y llevarla por el buen camino de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú le des sabiduría e inteligencia a mi hermano Padre, para que en su trabajo nunca le falte el sustento, ni nunca le falte nada para esta niña. Te ruego por nuestra hermana Carla, para que tu gracia sea con ella, y Dios sea bajando, y ella sea una excelente madre cristiana y le pueda hablarle de la historia de Cristo, de la historia de María, de la historia de Elizabeth, y Señor, y llenarla y fundirla en tu palabra. Señor, y ahora te presentamos a nuestra hermana Catalina en este nombre que es sobre todo nombre. Te la presentamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Recibele en tu reino, Padre. Cuídala, protégela, Padre, de todo espíritu, de todo demonio que anda en el aire, de toda hueste satánica. Permite tú cuidarla, tú protegerla, porque tú eres el Dios que cuida. Señor, te entregamos nuestra hermana Catalina, Elizabeth, bravo, moral, en tus brazos, y que tus padres sean excelentes cristianos para guiarla en tu palabra. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Amén. ¿Estamos contentos, mi hermano? Amén. Amén. Contento de que Dios le ha dado una hijita, y es lo más maravilloso que Dios nos da después de estar creyendo su palabra. Amén. Vamos a abrir la Biblia en... En Efesios 1 y Juan 6. Me debía gustar que mi esposa le diera la oportunidad para que no... Ella viene muy picada de zancudo, mi hermano. Los zancudos han hecho trizas en ella, mi hermano. A lo mejor el domingo le dan la oportunidad. Se han desquitado con ella, los pobres zancudillos. La han encontrado muy dulce, muy amable. Amén. Muy llena de paz. Amén. Así que le damos gracias por eso. Amén. Vamos a leer entonces Efesios 1. Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracias y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y Juan 6.44 dice, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día posterior. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Padre, te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la alabanza. Cada hermano o cada hermana que esta tarde han venido, Señor, Tú lo has traído, Padre. Amén. Y si Tú lo has traído, ellos vienen a adorarte a Ti, Señor. Amén. Y vienen a verte a Ti, Padre. Y están esperando que Tú le hables a sus corazones, según la necesidad que hay en cada corazón. Yo puedo tener un pensamiento, puedo tener una idea. Señor, puedo haber orado, haber clamado y haber hablarles de algo, Padre. Pero ellos también tienen la oportunidad, Señor, de venir clamando, de venir orando y venir deseando, pidiendo lo que ellos desean, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria en este nombre que es sobre todo nombre. Ahora entraremos a ver algo de Tu Palabra. Que Tu Espíritu Santo sea bajando y que seas Tú, Señor, haciendo Tu obra maravillosa. Te lo pedimos por Tu gracia en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento. ¿Cuántos estamos contentos esta tarde de que Dios nos haya traído a este lugar? Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Hermano, antes de entrar a su palabra, quiero dar las gracias por todos los hermanos que estuvieron orando por nosotros. Estuve predicando tres días allá en la isla de Pascua y otro día estuve en la radio y también les doy las gracias porque Dios nos dio un buen tiempo, nos dio tiempo de lluvia y ustedes no saben lo que a mí me gusta ver llover. Sobre todo estar acostado y sentir el agua que cae, hermano. Esa es mi delicia. Amén. Porque es un recuerdo que tengo desde niño, sobre todo cuando mi padre, mi madre me entregó a mi abuela, entonces uno la echa mucho de menos a su madre, tenía cinco años y llegar a dormir a una casa, mi hermano, de una casa bien cerrada a una casa que por todos lados entra en el aire. Sentir la lluvia, sentir el frío como entra. Bueno, ¿y qué han esos recuerdos? Amén. Así que yo soy un enamorado de cuando llueve fuerte salir a escuchar la lluvia. En la pieza que tengo no se me escucha la lluvia, así que salgo para el pasillo y para las otras piezas para escuchar la lluvia, mi hermano. Así que le damos la honra, le damos la gracia y por los vientos que corrieron, hermano, es extraordinario. Y bueno, mi esposa es la que sufre. Amén. Los vientos son extraordinarios. Así que damos gracias a Dios que Dios nos cuidó, Dios nos protegió, mi hermano. En el avión solamente se zangoloteó un poco y bueno, mi esposa me traía la mano más firme que nunca. Amén, pero Dios es un Dios de maravilla. ¿Cuánto lo creen así con todo su corazón? Y estaba orando, mi hermano, allá en la isla que les predicaría a los hermanos y sentí de predicarles sobre la escogencia de Dios. Y estuve durmiendo un rato en la banca de la iglesia, pero en la parte de afuera, escuchando el viento, escuchando las gotas de agua que caían. Y le decía, Señor, si tú has levantado aquí una iglesia, has levantado un pequeño grupo, ¿dónde está tu simiente? ¿Dónde están tus predestinados? Aquí hay un lugar que tiene capacidad quizás para unos 30 o 40 hermanos y hay dos o tres hermanos. Uno siempre se va cuestionando. Y de repente veo unos gringos que pasan por fuera, miran el letrero y siguen de largo y llega la hora de la reunión y Dios llevó a una jovencita a reunión ese día que ya está en este lugar de Tarcahuano y la llevó a reunión y también tenemos un hermano anciano que Dios lo recogió a los 70 años, se vino a recuperar de su trago y lleva dos años en sisma. Amén. Y es una gran bendición, mi hermano. 72 años tiene el varón y trabaja en el hospital y ayuda el hermano Luis con la hermana Gita, le dieron una pieza para que viviera y solamente para que le mantenga el jardín. Así que, bueno, el jardín, hermano, son 3.000 metros cuadrados de casa. No es nada chico. No es como jardín de nosotros que es de dos por tres. El jardín allá es grande, hermano. Amén. Así que el hermano ahí, cuando tiene el tiempo, va haciéndole la limpieza, el arreglo con tanto pasto. Y estaba muy contento, muy agradecido, mi hermano. Y damos gracias porque Dios siempre tiene su palabra, tiene su mensaje a tiempo. Amén. Yo no sabía por lo que ellos estaban pasando, pero habían estado pasando por un tiempo de apertura y Dios, como Dios sabe todas las cosas, uno no las conoce, Dios es el que las conoce. Amén. Igual que yo no conozco lo que pueda estar pasando en su casa, pero Dios lo conoce. Amén. Amén. Así que en eso le damos la honra y la gloria. Gracias, Señor. Y le damos a Él la alabanza. Gloria. Dios conoce lo que está pasando en usted o en mí. Amén. Y entonces, Dios, siendo un Dios grande, un Dios real y verdadero, Dios me dio este pensamiento de hablarle y conversarle. Y ahora he sentido, mi hermano, de conversarle a ustedes. Amén. Gracias, Rey. Bueno, será de Dios que le converse esto, yo no sé. Amén. Bueno, lo dejaremos en las manos de Dios. Amén. Quizás ustedes han venido pidiendo algo. Amén. Yo no lo sé. ¿Cuántos han venido pidiendo palabra de Dios? Amén. O que Dios le hable a ellos. Amén. 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 Yo también vengo, por mí me habría que haberla casa hoy día. Amén. Se me ocurrió caminar a pie hasta Pérez, hermano, y me cansé como nunca. No sé por qué me cansé tanto más. Y fui a ver al médico porque se me quebró un diente con una guayaba. Entonces, no estaba el médico. Así que esperamos que Dios nos sea guiando a nosotros. Amén. Amén. el hermano Branhan, en este mensaje, viendo la cita, mi hermano, de la escogencia de Dios, encontré una cantidad de citas y fue maravilloso, mi hermano, como pudimos estar hablando ya por las tres reuniones sobre el mismo tema, de saber que no fuiste tú el que escogió a Dios. fue Dios que nos escogió a nosotros. Y tú no estás aquí porque quieres estar. Tú estás aquí porque Dios te trajo. Amén. Amén. Esa es la verdad, Señor. Amén. Y esta escritura que acá tengo en Juan 6, 44, no la pude encontrar allá en la Biblia, hermano. Y ahora la abrí y encontré el tiro aquí mismo. Amén. Amén. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, cada hermano, cada hermano creyente, estoy hablando de creyente, porque esto no es para incrédulos, esto es para creyentes. Amén. ¿Cuántos lo creen que esto es para creyentes? Amén. Amén. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Gracias, Señor. Amén. Si Dios no escogió a usted y a mí desde antes la fundación del mundo, antes que este mundo fuese mundo, Dios me escogió. Amén. Entonces, aunque yo me quiera arrancar, aunque yo me quiera ir para allá, me quiera ir para acá, para donde usted quiera arrancar, Dios los va a traer igual. Amén. Amén. Porque tenemos que cumplir lo que Dios predestinó. Amén. 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 ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Cada hermano, cada hermana que está aquí en esta tarde, aunque nosotros quisiéramos arrancar, o aunque yo quisiera arrancarme o irme para el campo o comprar una propiedad en el campo, irme para el campo y revien en el campo, pero Dios me predestinó y me escogió para que sirviera aquí en Santiago. Amén. 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 Y no hay manera. Amén. Pues yo tener el deseo, pero hay que preguntarle a Dios para qué tú me escogiste. Amén. 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 Es Dios que nos predestinó. Amén. 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 Entonces, su siervo, en muchos mensajes, él está hablando de esto. Yo escogí algunos esta tarde para hablarles. El mensaje, él juró por sí mismo. Dice, ¿y qué le confirmó él al padre Abraham? Él le dijo a Abraham, él le dio a él el pacto incondicionalmente. No era porque Abraham era Abraham. Pasamos por eso hace una semana, ustedes saben. Él le dio a Abraham el pacto porque Dios mismo escogió a Abraham. Amén. Y lo eligió a él antes de la fundación del mundo. Amén. Abraham, antes de que hubiera nacido en la tierra, Dios sabía todo tocante a él. Amén. Sabía lo que él haría y por gracia él escogió a Abraham y no únicamente a Abraham, sino la simiente de Abraham después de él. Oh, hermano, ¿cuánto lo creen? Todos. ¿Cuánto le dan gloria a él? Entonces, su siervo dice, ¿cuán firme fundamento tenemos cuando el príncipe de todos los príncipes, cuando el Dios de todos los dioses, cuando el Rey de todos los reyes, el Señor de todos los señores, el principio de todos los principios, él mismo hizo un juramento por sí mismo, porque no hay uno más grande que él confirmaría este pacto con Abraham y con su simiente? Amén. Amén. Entonces, cuán agradecido cada hermano, cuán contento debe sentirse porque está aquí y no porque quiere estar aquí. Amén. Es Dios que lo tiene aquí. Amén. ¿Cuánto están convencidos de que usted no está aquí porque usted quiere estar aquí? Usted está convencido que está aquí porque Dios lo tenía destinado para que estuviera aquí. Amén. Amén. No es porque usted quiera, es Dios que nos escogió. Ahora, en el mensaje Posición en Cristo dice, según él, Dios nos escogió no mi deseo, no su deseo, no fue el deseo de Pablo. Aleluya. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Pensaron ustedes en eso? Él nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dice, ¿para qué? ¿Para qué te escogió el Señor? Dice, para que fuésemos santos. Amén. Amén. Y quizás usted o yo nos miramos esta tarde y no encontramos nada de santo. Amén. Pero el santo es Cristo. Amén. El santo es su palabra. Amén. A medida que usted se va encontrando con la palabra, su vida, su cuerpo va siendo más santo. Amén. No es que sea usted el santo, el santo es la palabra. Y usted está recibiendo la palabra para que usted sea santo. Amén. 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 ¿Cuántos lo creen? Ahora, si usted se mira a sí mismo, no va a encontrar nada. Pero no se mira a sí mismo, mire lo que Dios está haciendo. y dele gracia y dele la honra. Amén. Pensar usted en eso, él nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santo. No porque yo viví bien, sino porque él me escogió para hacer de esa manera. Amén. Él lo hizo, no yo. Amén. Así que aquí ningún hermano esta tarde está por obligación. O está por obligación de papá, o obligación de mamá, o por, no, aquí Dios, estamos aquí sirviéndole a él libre, contento, gozoso, alegre. Amén. Bueno, usted debe estar contento, mi hermano, y debe mostrar en su vida la gratitud, porque Dios nunca lo va a dejar a medida. Amén. Amén. Esa es la razón. Es santo. Esa es la razón que usted es santo esta tarde. no porque usted lo merece, sino porque él lo escogió. Amén. Amén. Sino porque él lo escogió a usted para hacer de esa manera. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea, si Dios me escogió antes de la fundación del mundo para que yo fuese santo le diría. Me conviene entregarme sus manos. Me conviene con toda mi alma creer su palabra. Me conviene, mi hermano, decirle a él gracias, señor. Gracias, señor, porque sé que lo que me falta tú lo vas a agregar. Amén. Y aunque no tengo fuerza para vencer ciertas cosas, pero yo lo voy a vencer. No lo voy a vencer porque yo voy a vencer. Lo voy a vencer porque tú ya venciste por mí. Amén. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Amén. Esa es la razón que usted es santo esta tarde. No porque usted lo merece, sino porque él lo escogió. Amén. A usted para hacer de esa manera cuando antes de la fundación del mundo santos y sin mancha delante de él en amor. No importa qué inmundicia o qué pecado hayas cometido, Dios te hace santo. Sin mancha. No habrá diablo que te vaya a condenar. Estamos hablando mentalmente porque él viene a condenarnos mentalmente. Porque ahora Dios te ha traído, Dios te ha recogido, Dios te ha traído la palabra y la palabra me de cara santo. Sin mancha. Dios borra todo mi pecado. Puedo decir que me gusta esta expresión de él, me gusta bastante cuando él se pudo parar. ¿Quién me puede acusar de ustedes de pecado? ¿O quién de ustedes me puede rehuir de pecado? ¿Qué diablo me puede acusar? Oh, ahí donde nosotros estamos aquí esta tarde. Puedo decir que cada creyente tiene que estar bien parado a saber si está parado en su cuerpo o está parado por lo que está creyendo. Tiene que tener bien clara su posición, mi hermano. Tiene que tener bien clara su posición que si viene por venir o viene porque Dios lo trajo. Tiene que haber una revelación. La revelación es la que nos da la fuerza, mi hermano. la revelación no me da para mirar a mí al hermano ni me da para mirar a mí a la hermana, me da para mirarlo a él solamente. Por él estoy aquí esta tarde. Por él me estoy congregando aquí esta tarde. Por él estoy aquí esta tarde porque quiero más de él. Amén. Y esa es la razón que usted es santo esta tarde, no porque usted lo merece. sino porque él lo escogió a usted para hacer de esa manera cuando antes de la fundación del mundo santos y sin mancha delante de él en amor. Amén. Así que mi esposa todas mis fallas que me ve ojalá que me mire en la palabra mi hermano. Amén. No me mire por lo que soy por lo que hago me mire que Dios me mira sin mancha. Dios a usted y a mí nos está mirando sin mancha. Amén. Nada nos está acusando. Amén. Y si algo nos está acusando algo me está acusando a mi mente dígale diablo de todas maneras con él estoy limpio. Amén. Porque porque el tiempo que tú me tomaste y te serví hice puras tonteras pero ahora estoy en Cristo. Amén. Cuando ante la fundación del mundo santos oh man esa es una palabra por eso que Pablo le está hablando a los santos que están en Éfeso y la palabra a los santos que están aquí que están creyendo que con él son santos porque usted tiene que creer que él es santo él dijo ser santo como mi padre que está en los cielos es santo él no se consideró santo aquí estando en este cuerpo de pecado pero él dijo ser perfecto como mi padre que está en los cielos es perfecto él estaba siempre mirando a su padre y a quien debemos mirar nosotros a nuestro padre y a donde está nuestro padre vivía nuestro padre es nuestro nacimiento en Cristo tiene que estar aquí adentro por eso que él dijo yo y el padre una cosa somos el padre tiene que estar aquí adentro y estando ahí adentro todo lo que esta carne hizo aquí en esta tierra está terminado por eso el creyente estando Cristo ahí adentro ya nunca más vuelve a pecar ya nunca más vuelve a mentir y si en ningún momento se le sale una mentira va y restaura rápidamente porque el Dios que está ahí adentro lo empieza a reanudir nunca más este creyente ahí adentro estando Cristo ahí adentro va a robar y si llegara a tomar algo inmediatamente correrá para y restaurará porque él es un creyente cuántos somos creyentes esta tarde cuántos estamos agradecidos amén no se mire usted a sí mismo mire lo que la palabra de Dios dice y dele gracia mi hermano cuánto le dan gracia esta tarde cuánto se sienten limpio cuánto se siente sin mancha amén cuánto se sienten santos no está quedando grande el poncho mi hermano amén no es cierto dice su siervo desde el momento que Dios llamó a Eliseo en los tiempos de Elía 11 años estuvo bajo el ministerio aún llamándolo para que siguiera su ministerio estuvo 11 años bajo el ministerio de Elía sujeto porque todavía le queda ancho que no le quede el saco grande mi hermano y quizás la palabra no es que es muy grande pero diga amén por hermano estoy creyendo estoy adentro y diga señor yo sé que tú vas a cambiarme tú no me puedes dejar así señor si usted es un hombre margenio no lo soporta nadie y está aquí mi hermano digale señor yo sé que tú me cambiará mi hermano amén no siga más creyendo el mundo mi hermano una hermana diga yo no soporto mi margenio y no soporto mi Dios me va a cambiar mi hermano usted no está viniendo aquí esta tarde para calentar una banca usted está viniendo aquí porque Dios la escogió mi hermano amén gloria a Dios ahora dice su siervo como pudiéramos hacerlo tenía que haber una obra maestra para hacer eso y ese fue Cristo Jesús escucha ustedes no lo recuerdan ni tampoco yo pero nosotros estábamos ante la fundación de Dios cuando Dios hizo al hombre dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y démosle a ello plural tengamos hagamos al hombre a nuestra imagen hombre espíritu y démosle a ello dominio sobre los peces del mar y del ganado y demás Génesis 1 diciendo hagamos al hombre amén lo cree con todo su corazón Dios lo colocó aquí en la tierra para que tuviera dominio amén oh que Dios nos ayude puede ser que ustedes encuentran ahí en romano 8 que toda la creación está gimiendo y esperando por la manifestación de quienes de los hijos de Dios porque toda la naturaleza todo lo que Dios creó lo colocó bajo el dominio del hombre y la naturaleza sabe que está perdida sabe que el hombre hoy día ha hecho puras tonteras sabe que el hombre ha causado grandes daños pero la naturaleza sabe y está gimiendo que los hijos de Dios no está gimiendo para que Dios la arregle está gimiendo para que tú y yo nos arreglemos y reconozcamos nuestra posición porque cuando entremos al milenio y Dios nos restaure acá en el milenio cada creyente va a ser gobernador y vamos a tener miles de gente que nos va a estar sirviendo usted dirá como eso mi hermano lea lea si es la esposa del cordero amén quizás hoy día tenemos que servir a otros a hacer esto pero allá vamos a tener miles de naciones gente amén porque si es la esposa va a estar en el palacio amén pero acá tenemos que creerlo que Dios es un Dios real y verdadero amén ahora ya antes de la fundación del mundo Dios lo escogió a usted en Cristo Jesús para aparecer santo al final al final del tiempo amén pero como al final del tiempo Dios me preste claro hoy día estamos al final del tiempo amén cuánto tiempo nos queda aquí en esta tierra no lo sé pero si usted toma toda la numerología de la Biblia la numerología de Dios va a encontrar que el tiempo se terminó que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gracia cuánto Dios nos dará un año nos dará diez años nos dará veinte años no lo sabemos nos dará quince años ustedes se fijaron del momento que yo partí para la isla de Pascua estuvo temblando estábamos ahí en el avión y yo pensaba que estaban haciendo un simulacro de viento y no el temblor que lo llamas un avión tremendo grande como de trescientas o cuatrocientas personas lo movía lo balanceaba y yo dije debe estar haciendo una y después dijeron damos gracias que no pasó nada aquí en el aeropuerto y vamos a estar esperando que pasó si hay peligro de tsunami allá en la isla de Pascua oiga pero cómo se movía ese aparato todo el mundo creía que estaba haciendo experimentos y era un temblor lo movía para todos lados y creo que fue grado 6 ese día viernes y ustedes aquí vivieron muchos más fueron bastante movidos amén y espero que Dios lo alivie más porque si la tierra se mueve mi hermano le da más oportunidad para que las raicillas busquen agua sabe usted que entre más viento viene los árboles más se mueven y eso lo hace buscar más más ablandar su tierra yo creo que usted cada temblor que vino lo ablanda más usted si es duro que en vez de un crédulo lo lleva señor dame fuerza dame revelación dame paz señor dame tranquilidad señor la necesito imagínese ya mi hermano Gabriel que él vive en el piso que piso es 12 14 y como se moverá hermano oh que Dios no sea ayudándonos Dios nos dé gracia amén todos estos sismos que están viniendo para mover la tierra porque la tierra está en dolor de parto y la tierra tiene que dar una tierra nueva y si usted también sufre dolor de parto es porque su tierra va a ser movida va a ser cambiada así que cuando ve un terremoto fuerte gracias señor porque está moviendo mi tierra gracias señor porque me va a dar una tierra nueva yo voy a esa tierra nueva pero tiene que sacar su mente perversa mi hermano que el diablo la tiene metida complejada tiene que lograr ver que Dios Dios te predestinó Dios me escogió y cuando la persona tiene la revelación que Dios lo escogió que Dios lo predestinó venga lo que venga sabe que con Dios lo vas a garantir por eso yo me alegro mi hermano cuando veo estas cosas yo me alegro esos creyentes mi hermano que todas esas familias que eran llevadas al circo mi hermano y luego los llevaban al circo y soltaban los leones ellos estaban cantando estaban alabando amén porque Dios bajó el poder de Dios estaba en ellos mi hermano ellos pensaron que el diablo pensó que estaba venciendo a los creyentes y era Dios venciéndolo a ellos amén porque los creyentes no estaban no estaban tiritando no estaban llenos de miedo estaban gozosos contentos amén amén una edad que nació para sacrificio amén una edad que nació para vencer amén Pablo sabía que le iban a cortar su cabeza pero Pablo dijo porque ya porque ya yo yo ya estoy para ser sacrificado amén él lo supo antes y él estaba contento mi hermano que por la causa de Cristo iba a ser sacrificado él no estaba nervioso tembloroso no estaba escondido estaba enfrentando el momento que le venía amén 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 oh que Dios nos ayude a nosotros y nosotros viene un temblor y estamos llenos de miedo estamos gritando y y no tenemos posición de lo que Dios está haciendo amén amén tenemos que tener revelación esta tarde de saber que Dios nos escogió amén amén revelación sobrenatural que caiga en nuestra vida que no lo escogiste tú fue Dios que me escogió y no me escogió ahora ni seis mil años atrás antes 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 de la fundación del mundo amén cuánto lo creen cuánto dicen amén amén y si Dios me escogió vivir más años mire le importa los accidentes que yo tenga en el camino mi hermano Dios me va a cuidar mi hermano no hay problema porque Dios tiene un tiempo determinado para mí amén Dios determinó un tiempo para mí quizás me determinó setenta años o setenta y cinco años o ochenta no lo sé mi hermano pero el tiempo que me quede Él lo determinó entonces tratemos de hacer lo mejor para Él y usted le determinó quizás un año más o diez años más dígale Señor permíteme servirte mejor amén orar leer creer la palabra testificarle a otra persona lo que Dios ha hecho pero dejémonos de de claudicar dejémonos dejémonos de de creerle al diablo créale a Dios mi hermano amén ahora ya antes de la fundación del mundo Dios lo escogió a usted en Cristo Jesús Jesús para parecer santo al fin del tiempo todo el trayecto desde la fundación del mundo lo ve usted ahora ahora rápidamente ve usted las escrituras de Isaías antes que te formase en el vientre te conocí yo soy Jehová tu sanador que te formé en el vientre que te cuide en el vientre entonces Dios sabía hoy día que Dios me iba a recoger como yo decía en la isla Dios a mí me recogió a los 18 años a otro hermano quizás lo recogió a los 70 años a otro hermano quizás a los 40 es tiempo es Dios que lo recogió y yo le decía a los hermanos gracias a Dios que Dios me recogió a esa edad porque si quizás habría sido re malo y no tengo tanto que arreglar o restaurar Dios sabe mejor que nadie cuando Él lo va a recoger amén es la predestinación de Dios mi hermano así que Dios nos dé gracia Dios nos guíe Dios el mismo guiándonos habiéndonos predestinado o elegido para ser adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su amor ahí usted tiene que entender la criatura porque no es del que quiere ni del que corre sino que del que Dios tiene misericordia entonces todos estamos aquí no porque nosotros queramos Dios ha tenido misericordia y entonces usted puede tratar de gozarse ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera y dice su siervo en otro mensaje y nadie puede venir al Padre nadie podía tomar la palabra del Padre a menos que el Padre hubiera puesto la palabra en él ante la Fundación del Mundo y usted está aquí está respondiendo a esa palabra puede ser que cuando dice cuando habla de sentado en Cristo de Jesús no es usted dice es el alma es la posición de su alma porque es el alma la que está respondiendo amén y toda alma y toda alma fue eso que Pedro cuando pudo pararse en Hechos 3 creo que es toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada no está hablando de persona está hablando de alma habría almas oyendo la palabra y esa alma estaría respondiendo a la palabra entonces en otras palabras si eternidad había en ti ante la fundación del mundo cuando la palabra viene se está encontrando con lo eterno amén entonces usted le da gracias a Dios y está contento porque eternidad se está encontrando con eternidad lo eterno con lo eterno y que es lo que Dios cuidó allá en nuestro en 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 nuestro engendramiento humano Dios no estaba escondiendo al hombre estaba escondiendo lo eterno que venía pero usted dice pero como pueden ir los eternos caminando no no saca problemas no Dios sabe cómo hacerlo amén como dice en un mensaje su siervo dice allá Abraham estaba diezmando por Leví y pasaron cuatro generaciones ya él estaba diezmando por los que venían al futuro entonces el hermano Bilisario me ha pedido que la reunión de ministros pedí que algo sobre los diezmos y sobre la orden de la iglesia le dije yo que cosa difícil me ha pedido hablarle a todos los ministros de diezmo y también y también decirle que yo también tengo una Jerusalén cuando algunos no están de acuerdo con eso oh es duro amén ojalá Dios nos ayude de que yo esté orando porque no no me gusta más no me gusta pero si Dios lo permite lo haremos amén a Dios sea la gloria amén porque ahí Abraham dice está diezmando le vi diezmó los lomos de Abraham entonces cuando usted está diezmando Dios lo predestinó desde antes la fundación del mundo para diezmar dice su siervo en un mensaje cuando usted diezma no está dando nada está dando lo que Dios le dijo que tiene que dar y eso que está dando no es suyo es de él usted dice ay yo diezmo no sé usted no está diezmando nada usted está obedeciendo su llamado eterno por eso que el eterno no tiene el problema en diezmar el que tiene el problema para diezmar el otro porque no sabe de a donde viene ay 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 ¿cuánto lo cree? el eterno nació mi hermano para dar tributo al que lo predestinó y el que lo predestinó no es un pastor fue Dios por eso es que el hermano que tiene problemas con los diezmos no sabe quien lo predestinó amén amén ojalá Dios nos ayude amén yo no tengo problemas en predicarse a los diezmos porque la vara que Dios puso al ministerio es alta hablando del ministro su siervo en esta edad él llegó a dimbar el noventa por ciento y dice que aún el diez que le quedaba lo encontraba mucho entonces yo digo a los ministros la vara es alta entonces cuando un ministro no está bien parado puede hablar mucho de la palabra puede hablar mucho de Cristo pero si ese ministro se está comiendo el diezmo de diezmo el diezmo que le corresponde al sumo sacerdote que es la palabra eso se está yendo en ruina entonces ese hombre va a subir y va a bajar es igual con usted mi hermano cuando usted diezma y yo no diezma así así la ruina va avanzando lo va a calcomiendo pero el hombre que diezma limpio y no tiene problema mire va cada día avanza más sus negocios no se dan ni cuenta como van prosperando porque en él no hay mezquindad él no está pensando en este él está pensando que su diezmo él no está pensando que el pastor lo está ocupando no él está diezmando a Dios y el diezma a Dios y el que diezma a Dios no tiene problema por eso mi abuelita me dijo Jorge cuando te vayas a Santiago y búscate una iglesia y te lavas con agua bendita y entrega tu dinerito lo que gane ahí yo tenía doce años once años cuando llegué a Santiago y luego me daban calambres las piernas no podía sufrir mucho los calambres entonces iba ahí a la Virgen del Uruguay que me quedaba cerca de la casa me levantaba me lavaba mis pies con agua bendita y echaba mi ofrenda digan ustedes yo quizá para ustedes o para mí podemos decir esta tarde puede ser eso pagano mírenlo como lo mire pero yo no lo miro pagano yo tenía un mandamiento el pagano siempre va a mirar todo pagano llegué a la iglesia metodista y miraba que los hermanos iban allá a dejar su dinero y allá yo partía amén amén y luego Dios me trajo a este lugar y éramos como cinco o seis hermanos y nos estaban diez manos ni ofrendando yo le dije ¿cómo van a crecer ustedes? ¿cómo van a prosperar? amén será matar a sí mismos oh que Dios nos ayuda a nosotros el 72 éramos cuatro o cinco hermanos y quiero decirle mi hermano esta tarde el creyente el que es predestinado el que nació el que Dios lo escogió nunca va a cuestionarlo el diablo amén amén ni le va a importar a donde vaya amén porque él no lo está haciendo un hombre amén él no lo está haciendo una iglesia él lo está haciendo a Dios amén 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 pero el otro creyente mi hermano comunista mirista socialista paganismo mi hermano va a mirar a donde va que es lo que está haciendo amén porque ese hombre vive desconfiado vive desconfiado con él mismo amén amén oh ya me metí en un terreno amén 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 oh mi hermano oh mi hermano por eso que necesitamos tener revelación sobrenatural amén 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 Dios me escogió para dedicar la palabra y si estaba aquí en la palabra vamos a trabajar por la palabra amén y entonces Dios eso lo va a prosperar Dios prospera no prospera el egoísmo de un hombre Dios no prospera lo que el hombre puede hacer Dios prospera que se esté cumpliendo la palabra amén porque si yo les predico de diezmar y no estoy diezmando soy un hurtador no hay moral en un ministro que predique de diezmo y en los diezmas amén no hay moral en un hombre que predique que no fume y él está fumando no hay moral en un hombre que predica que se deben congregar y él no se congrega no hay moral en un hombre que diga esto y lo está haciendo tiene que haber vida yo miro mi asunto en la casa este asunto como se llama hermano pomelo y yo lo veo cada año hermano me da más pomelo las ramas las ramas caen para abajo siete una rama un cogollo con siete pomelos para abajo oh se siente contento agradecido y un creyente mi hermano que diezma a Dios mi hermano todo lo que va a ser va a prosperar y no va a prosperar una parte va a caer cogollo así como usted va a mi casa ve ese pomelo uy aquí en Manila por el lado que tenga pomelo hasta unas ramas que las dejé para un lado hoy día la miré y tenía un pomelo lindo entonces todo lo que tú hagas va a prosperar porque tú estás bendiciendo al que te preste ¿cuánto lo creen? me metí en un lío aquí esta tarde y no veo cómo salir ahora pero lo vamos a terminarlo mi hermano ¿cree usted que Dios lo puede bendecirlo? Dios es el que prospera y yo meditaba ayer y decía Señor y ahora Señor Tú me has jubilado quizás mejor que un capitán mejor que un gerente amén ¿y quién soy yo porque me jubilara de esa manera? gracias Padre entonces estoy agradecido amén hermano entiéndame entiéndame por la misericordia de Dios entre más entre más bien más usted los cogollos más se van a llenar amén 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 pero yo le digo entre más usted aprieta más se va a apretar la mano amén amén por eso que su siervo él llegó a tener esta revelación en su ministerio de él diezmar tanto para la hora misionera amén porque y él le dio tanto mi hermano porque él sabía donde estaba parado amén amén y eso es lo que nos vale a nosotros en el Estado amén amén saber donde estamos parados amén sabemos que esta tierra no venimos para hacernos ricos sino que venimos para trabajar para el reino de Dios amén es verdad y si Dios me da más yo siempre decía estas palabras es porque Dios quiere que hagamos más amén amén ahora la pregunta es para usted Dios te está bendiciendo amén Dios te está prosperando amén pero te he fijado que entre más tengas dudas tú menos prosperas más te aprietas te has fijado tú que entre más te sueltas te rindes más te rindes le pones mente te aprietas amén porque Dios nos escogió para este mundo Dios nos escogió para ser predestinados y vamos a estar de paso amén 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 somos extranjeros y ya de benedicto amén y el tiempo que Dios me ha predestinado es porque ese tiempo Dios lo predestinó me escogió para que sirviera amén 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 y en esa etapa ojalá Dios nos ayude a nosotros amén ninguno ninguno puede ver a mí amén si el Padre que me vio no le trajere amén amén dice y yo amén le resultaré en el día y aunque un día usted muera Dios los va a reubicar allá porque resurrección va caminando en esa vida amén así que Dios le ayude amén Dios le dé gracia amén amén Dios le dé gracia a los raquíticos amén que los saque de ahí mi hermano amén dirá hermano ¿por qué dice esto? lo digo por dos motivos muy sencillos hermano no quiero que usted sea la quítica amén quiero que usted si gana mil pesos usted diezme los mil pesos amén pero lo haga con cariño amén porque si no puede diezmar mil pesos menos va a poder diezmar diez mil menos va a poder diezmar cien mil menos va a poder diezmar un millón porque todo te va a ser el problema amén 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 ¿cuántos lo creen? amén amén si esa es la verdad el que no puede diezmar mil pesos por eso que cada padre cada madre deben enseñarle a sus hijos que si alguien le da quinientos pesos le da mil pesos ellos deben diezmar enseñarle a diezmar amén amén papá y mamá tienen esa obligación amén de enseñarle a su hijo a diezmar amén a ofrendar amén 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 entonces nosotros estamos aquí para darle la gloria para darle la honra amén y darle gracias a este Dios que nos preste amén 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 descansamos entonces amén aquí justo venía la escritura esta me permiten hablarle a ustedes solo por un momento Dios antes que el mundo empezara fíjese ninguno dijo Jesús puede venir a mí si el padre que me envió no lo trajere amén esa es la propia palabra de Jesús aquí está la célula de sangre aquí está rota aquí está rozamiento de la sangre moviéndose ahora aquí está Cristo dentro de estas células de sangre Cristo significa el ungido él era la célula de sangre ungida aquí está dentro de aquí aquí está dentro de nuestro padre miren lo que él está haciendo ningún hombre puede venir a mí a través de este rozamiento de sangre excepto que mi padre lo trajere amén y todo el que viene todo el que viene yo le daré a él vida eterna amén porque se hace hoy día la prueba máxima de este asunto como se llama el ADN porque es lo más perfecto que hay para encontrar si es hijo o no es hijo si tiene sangre de su padre o sangre de otro el ADN con el ADN usted no se puede escapar amén ojalá Dios no ayude por eso es que Dios tiene que sacar este ejendro esta naturaleza de mi padre y de mi madre y llegar a nacer en Cristo dice para que recibamos la fe o recibamos nuestro mensaje dice la sangre de Jesucristo amén y a través de siete sangre Dios te cambiará todo tu cuerpo tu metamorfosis amén y sacará todo lo humano de ti amén y habrán siete sangres que te van a cambiar fe virtud ciencia templanza paciencia amén amor fraternal amén siete sangres amén y no solamente tiene que haber una vida la vida que esté dentro de las células de sangre el ungido Cristo la palabra amén y estando el ungido con Cristo la palabra nunca un creyente se va a quedar detenido algo por dentro lo hacen amén sabe que en tal lugar está y quizás no hay ninguna iglesia el mensaje pero sabe que ahí hay iglesia evangélica caer va a cualquier iglesia y su siervo aunque te alimentes con una migaja pero anda no te quede amén gloria a Dios ningún hombre puede venir a mí a través de este rozamiento de sangre excepto que mi padre lo trajere y todo el que viene yo le daré vida eterna no lo he hecho afuera y lo resucitaré en el día postero hay vida mi hermano en esta escogencia hay vida agárrese mi hermano el tiempo el tiempo que nos agarremos de la palabra agarrémonos de las promesas agarrémonos de lo que Dios nos dio en esta edad de cada palabra y hagámosla nuestra no deje que se le escape mi hermano porque esto le va a dar vida le va a dar vida amén y si esta tarde he dicho algo que le ha causado duro a usted sepa lo que yo no he querido hablar nada esta tarde sino que estoy aquí hablándole porque Dios quiere que le hable amén gracias padre ¿no es cierto? gracias o sea no se sienta mal hermano amén parece que era un poquito apenado después del tiempo pero Dios lo saque de ahí amén 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 la batalla va a rugir mi hermano y ruge la batalla dirá hermano Flore está necesitando no yo no necesito dinero hermano Dios me ha dado suficiente amén pero la palabra la tengo que pegarle igual hermano amén y ahora Dios me jubiló bien también lo tengo mayormente estoy premiado así vale esto tengo que pegarle hermano amén oh Dios nos ayuda a todos mi hermano nos ponemos de pie entonces y le damos gracias oh te doy gracias porque no siendo merecedor amén de tus bondades no siendo merecedor de tus misericordias tú has tenido tanta misericordia amén tú has tenido tanto amor para conmigo te doy las gracias gracias porque tú eres un Dios grande un Dios real y verdadero amén te pido Señor que ojalá cada hermano cada hermana no manufacturen ni redargullan sino que crean tu palabra amén porque tu palabra es fiel y verdadera amén tu palabra es maravillosa Padre tu palabra es grande amén tu palabra nunca nos ha dejado de lado tu palabra es viva y eficaz Señor te ruego por mi hermano por mi hermana que tienen problemas sácalos de ahí Señor sácalos de su mente y que la palabra pueda bajar 30 centímetros a su corazón para que ellos crean que Dios está aquí Padre y darles tú la revelación sobrenatural que hay una nueva vida ahí adentro caminando hay un nuevo nacimiento en nuestra vida hay un ser ahí adentro Padre volviéndonos a eternidad Padre gracias Padre gracias Señor te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza Señor te ruego Padre por tu amor y misericordia que seas tú orando y rogando por todas estas familias que están en la isla de Pascua que traigas tus simientes predestinadas y esta familia que pasó en auto el último día y estuvo ahí parado preguntando Señor si hay simientes en ellos restáblalos Señor trae tus hijos predestinados Señor tus hijos que están escapados por el mundo y no sabemos dónde están pero tú sabes dónde están tú los vas a recoger los Padre porque tuya la gloria tuya la honra si faltan hijos aquí en Santiago que están perdidos tú los rescatarás Padre tú no dejarás que ninguno de ellos se pierda porque tú los predestinaste Señor y aunque algunos quizás por su porfía no quieran venir tú los vas a traer los Señor quizás aquí donde nuestro hermano Carlos quizás donde nuestro hermano Peralta o nuestro hermano quien sea Padre lo que tiene importancia que tú los traigas Señor estamos aquí trabajando no para engrandecer nuestros tabernáculos estamos trabajando aquí para engrandecer tu palabra y para que tu palabra sea prosperada Padre al Señor te damos las gracias por todos los tabernáculos que nos has dado aquí en Santiago y permite que estemos siempre dándote la gloria dándote la honra dándote la alabanza porque tuya es la gloria Padre tuya es la alabanza bendice al Señor aquí en este lugar los hermanos que están trabajando Padre que han estado trabajando soldando y trabajando aquí en la iglesia como mi hermano Leiva Padre algún hermano que se ha estado en el audio mis hermanos diáconos trabajando también todos los que están haciendo colaborando con algo Señor seas tú bendiciéndole Padre Señor te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza gracias gracias Padre gracias Señor tuya es la gloria tuya es la honra tuya es la alabanza Padre Señor te damos las gracias esta tarde esta noche Padre te damos las gracias y cada hermano donde quiera que estén Señor te damos las gracias porque tú les permite a ellos escuchar tu palabra y como conversamos anoche Padre tú nos des las gracias Señor para mejorar este asunto internacional del internet Padre Señor tú le des las gracias a nuestro hermano Egas que estará viendo esta posibilidad Padre de colocar estas antenas Señor para poder transmitir en HD Señor será una gran bendición Señor todo está en tu palabra Padre ya que mi mi hierro Cristian Silva mucho tiempo ha tenido un pensamiento y ahora ya se está concretando seas tú obrando con el Padre dándole la gracia dándole la sabiduría Padre Señor y te damos las gracias porque tú das gracias y también ayuda a nuestro hermano a nuestro hermano David Busto que anoche estuvimos conversando este punto Padre seas tú gracias bajando Padre para que en otros lugares donde las señales llegan débil llegan cortadas llega mal Padre poder mandar una señal una señal buena Padre Señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria y aunque estamos considerados una zona roja una zona de peligro queremos hacerla una zona buena Padre tuya es la honra tuya es la gloria tuya es la alabanza Padre queremos hacer lo mejor para ti Padre así que bendícelos Padre bendícelos creyentes alrededor del mundo todos los lugares donde están escuchando tu palabra te damos las gracias ya que hermanos y hermanas a través de Youtube a través de internet me mandan dar gracias que están escuchando nuestra iglesia nuestro programa te damos las gracias por ellos Padre y permíteles que ellos se puedan quedar de la autopalabra como mi hermana Señor Brizuela Honor y del Carmen Señor dan gracias por estar orando por nuestro pastor Eladio Campos de ahí de la ciudad de Texas y estaba paradito ya Padre le damos las gracias porque tu eres un Dios grande tu eres un Dios real y verdadero tu eres un Dios que nunca nos ha dejado Padre y todos los hermanos de habla hispana que están ahí involucrados en la zona de Estados Unidos y que son tan grandes Padre que hemos podido enviar cajas y cajas de literatura para ellos permite que sea una gran bendición Padre Señor te amamos te bendecimos Padre te damos la gloria te damos las gracias porque podemos servir a otros ayudar a otros Señor te damos las gracias te damos la gratitud a ti Padre bendice a cada hermano y a cada hermana en esta tarde que ha estado diezmando ofrendando y haciéndolo para tu reino para tu causa Señor y que no haya ningún egoísmo personal no haya ningún pensamiento personal Padre Señor que sea de gratitud Padre que sea de amor por la predestinación porque sabemos que los que tú predestinaste tú lo escogiste tú lo llamaste y para este tiempo del fin tú lo predestinaste que íbamos a estar sin mancha íbamos a ser perfectos Señor y aunque nosotros no nos veamos perfectos pero contigo somos perfectos aunque nosotros nos veamos nos veamos sucios pero tú nos estás mirando limpio Padre te damos gracia dele gracia mi hermano dele la gloria dele la alabanza aleluya aleluya alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre que cada hermano y cada hermana te dé las gracias gracias por no mirarse a sí mismo sino mirarte a ti por lo que tú ya hiciste por tu palabra por lo que está caminando en nuestras vidas gracias Señor gracias Padre te entrego este pueblo en tus manos bendícelo grandemente Padre prosperalo en tu palabra porque tu palabra trae la prosperidad Padre la prosperidad más grande que puede haber en nuestras vidas es que tu palabra sea siendo revelada que tu palabra no ilumbre el camino Padre que tu palabra nos muestre lo que somos Señor que tu palabra que tu palabra nos muestre cuanto somos agradecidos contigo Padre alabado sea tu nombre Señor bendícelo grandemente te lo entrego en tu nombre en el nombre del Señor Señor Jesucristo Amén 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 Dele la gloria, dele alabanza Saluda a su hermano, saluda a su hermana Amén, contento y alegre Cantamos y nos retiraremos mi hermano Amén 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 Misericordia, mi vida cambió, misericordia, mi vida cambió, misericordia. Misericordia, mi vida cambió, misericordia, mi vida cambió. Misericordia. 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 Gracias por ver el video